Ah, sí, Alice, nos vas a acompañar a matar 20 wardens a la vez. Traigo paranoia en bucle, yo puedo ir a donde sea ahorita. No, fuera de jodas sí está muy más isolado. De hecho nos aparecieron cinco. Nos aparecieron cinco pinches wardens por culpa de Kremen. ¡Eh! No todo fue mi culpa. Tú tuviste parte. Pero primero Kremen, obviamente. Cuando intentaba romper uno, un pinche de Kremen activaba eso dos veces y pues me aparecía y no podía romper ninguno. ¡Mira! ¿Van a entrar tranquilos o van a entrar de una de putasas? No, tranquilos. Porque tranquilos, soy bien lenta para eso. No, 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 si no entras tranquila van a aparecer como 20 wardens. Casi, casi. Los wardens están juntitos. Mira, aquí está Josefo. Gabriel, aquí está Josefo, el golem de nieve. ¿Por qué el nombre? ¿Te invocamos un chingo de golem de nieve, güey? ¿En esa zona? ¿Tienes pala? Sería divertido. ¿Sí tienes pala? ¿Con fortuna o...? ¡No, mira! Con eficiencia. No importa, aquí tenemos nuestra granja de nieve. ¿Por eso te preguntas? ¿Fortuna o eficiencia? Yo creo que es fortuna. O lo que... mira, lo que no te... Lo que no te importa es que se rompa. Es que las dos son de diamante. ¿Dónde estás? Acá en la base flotante. Ah, yo estaba abajo. Sí. Ahí ya. No, pues... Como estaba pescando y necesito este de... Eh... Por así decirlo... Oye, y si... Y si hacemos un tipo yo gigante aquí. Como si fuera, no sé, una min... Una de esas minas que hay en Brasil. Gigantes. Me enseñó. Y ponemos aldeanos en botes para que no se puedan mover. Y... Y digamos que son como los esclavizados. Ah, podría ser, eh. Es una buena decoración. Voy a pescar con irrompibilidad, suerte, marina y señuelo todo atrás. Ah, nice. Ahora reparar. Lo que no sé es dónde quedan mis calabazas. ¿En qué nivel estás, Alice? 22. Necesito que gastes tus niveles. Acá está la pala. Acá. No sé por qué tengo una. Ah, que pinche creven. Ahí está una con toque de seda y abajo está la de fortuna. No me sirve la de toque de seda. Literal. ¿Por qué no? Porque... Quiere... Porque no me estaría dando bolas de nieve. ¿Necesitas bloques de nieve? Para este de... Para hacer el bolas. No, me estaría dando... Esto. ¿Esto? Sí. Mira. Bueno. A ver, aquí está. Mira. Mira, aquí hay uno de nieve. Ven, Alice. Me da uno, una bola. Me queda. Este de Alice va para acá. Bueno, también esto me da una bola. Ah, vamos a hacer de día, ¿no crees? Ah, sí. Oye, ya vi cómo se espera que spawné el... El zombi... El... ¿Cómo se llama? El cabello esqueleto. Lo que hagas intentar. No. Es prácticamente no dormir por varios días. Quedas el mismo chunk. Por varios días. Y que sea... Quédate. Quédate. Andale, aquí está Pepe y aquí agarran gente. Oh no, aquí agarran nalgas. Ya me voy. No. No. ¿En qué vamos a estar este, Stonzy? Ah, ahorita es de nuevo momento. Este de... Siente que sería un desperdicio. ¿Ego? ¿Qué pasó? Lo voy a hacer a la ornadora, Alex, ¿ok? Ah, sí De diamante, ¿no? Le voy a construir este de La... Las botas y el casco Porque la penchera y los pantalones Los podemos sacar De los aldeanos Sí Lo que yo sí pienso, Gabriel Es que... ¿Qué va a decir? Ah, sí Aquí tengo dos cabezas talladas Ah, le di una a Alice, al hecho que lo pienso Yo recomiendo que no se la lleve a la Ancient City Si no, la va a perder ¿Qué cosa? No, es para que encante Ah, vale Yo pensé que para que se la lleve No, 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 para encantar ¿Quieres que me mueva? Necesito que las empiecen a encantar Para que así empiece a sacar su armadura El golden de nieve Sigue peleando con el slime Vale ¿Y ahorita te compro una pechera y un... Este de... Una pechera y un... Este de... Simplemente lo subo a lo que salga Sí, a nivel 3, ¿qué te sale? En el casco me sale fuego 3 ¿Protección contra el fuego? Sí Y agilidad acuática en los zapatos Agilidad acuática en las botas Pero es que no tengo el nivel, me falta Ah, sí es cierto, no eres nivel 30 No, me faltan 8 niveles Aquí está la granja, Liz, ¿puedes bajar? Ah, sí baja Ok Pero ten, guárdalo aquí, ¿no? Oye, Gabriel No importa si rompo esta pala, ¿verdad? La de fortuna 1, eficiencia 2 de hierro Fortuna nada más es, ¿no? Fortuna 1, eficiencia 2 Es de hierro ¿Es de hierro? Sí Ah, no, no me importa Voy a dejar cosas a la cosa Voy a traer tu penchera y voy a traer tu pantalabino Voy a dejar cosas y de ahí va Póllale Ah, sí, te decía, este de Creven Sí Ya saqué a un arquero Ahí este Nos da un arco de rompibilidad 2, poder 2 y puñetazo 1 Nada mal Al nivel 4 Sí, sí, sí Y si ves pollos por ahí, este de... Mátalos Mátalos, ocupan plomas Deja mis arcos y un... Aproximadamente unos... A ver, unos 3, 4 Oye, ¿cuánta...? ¿Cuánto nieve ocupamos para el... Es que ocupamos y enfocar unos varios Con unos 10, 15, 20 A ver, es que llevo poquita, eh Llevo una... Unos 56 bloques No, 66 bloques Así que serían unos 23 golems Ah, ese es por el... Follow... Null... T3 Ah, Alice La granja está medio llena aquí Por si quieres venir a matar zombies ¿La qué? La granja está medio llena ¿La de siempre? No, la otra No, ahí está en frente Ah, esa no me han llevado Por eso no la he visto ¿Llevo...? Sí, pero... Ocupo madera para... Déjalo, voy azar mi madera Te imaginas que no Bueno si tengo, pero muy poco. Todas mis cajas es... Ali tiene muchas monturas. No, tienes mucha piedra, hasta pareces, no sé. Estoy dentro del UNAM con mucha piedra. Digo, ¿qué? Ah, esto es de Alejandro. Esto es de Alejandro, casi ahora mismo. Me recogó a lo de Facebook y el Marketplace. Vendo escombros, el que quiera. ¡Ojo! ¡Venlo! ¡Venlo! ¿What? ¿Qué? ¿Qué hicieron que...? No, a mí directo. Yo no vi eso. A mí me lo vi ese directo. Ah, sí. Pero lo pusiste en el traslado. Ah, sí, también. Me había olvidado. Ah, pensé que lo había mandado al grupo. ¿Dónde es lo nuevo que hicieron? ¿Dónde está, Sales? Al lado de la casa. Ah, es igual abajo. Su... ...chocita. Eh, mataron al... Mataron a... Mataron a... Yuse... ¿De dónde voy yo? No. 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 Porque hay tanta cosa blanca que vos... Puse varios golems de nieve. Para que molestaran en los slimes. Tiene sentido para mí Aquí, Alice Y aquí está la nieve ¿Y la nieve es para pegarles? No hace daño ¿Sabes qué me falta en la espada? ¿Qué? ¿Qué nos falta? ¿Sabes qué me falta en la espada? ¿Cuál? Este de... ¿Cómo se llama? ¿Me falta aspecto de quién? No me gusta mucho aspecto y no en las espadas A veces es que los Endermans hoyas Pero huye ¿Y cómo lo atrapas? Sí, pero para el resto de mobs, ¿qué tal? Ah, Gabriel ¿Crees que con dos stacks... Eh, no me moleste Lo malo es que la... Se aleja un ratito No estoy... Allá abajo No Gabriel ¿Me sacó? Intento no acercarme a ellos ¿Qué pasa? ¿Me sacó? ¿Cómo que te saco si yo estoy ahí? No Lo decía, mi hijo Se perdió Ahí Ahora sí, pero creo que saliste Me dejó solo abajo Desaparecí No vuelvo Como periodista Sí, eres él No, no he hecho exting ¡Ay, sí son cuatro! Estoy en una esquinita, pero ya saben que estoy ahí Sí, te alejan y regresen conmigo Bueno Déjalo, Creven Vayan con Creven Úsenlo como... Lo va a ser de carnada Sí Escapaba, te iba a giras Era así, me dejaba en serio Eh, pues Creven está aquí arriba No, sí, Creven Hola, Alice ¿Creven está acá arriba? Sí, yo no sé, Alice ¿Qué pasa? No mueras, Alice Bueno, no... Ah Subió Subió No te pegan No te pegan Ok sí ya está atrás hay dos mmm sigue que ya está eh? te lo ponte de tu me imagino ahah, sí, claro ¡Suscríbete al canal! Yo soy 24 Voy subiendo poco a poco Gracias Estaba aquí Alex Bueno que este ¿Otros likes? No ¿Tú favorito? Según ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué? El curso de nieve está en crisis ¿Cuál? Trabajo, matarlos es mi trabajo Los decores de nieve no saben nada Así que no te pueden robar experiencia Y de Argentina ¿Qué sirve para reprimir a los ciudadanos? ¿Qué sirve para reprimir a los ciudadanos? Oye, Gabriel ¿Qué pasó? ¿Deberíamos de poner un golem de hierro abajo? ¿No? ¿Por qué? Para que no molesten los slimes Andamos prácticamente siempre sin armadura Aparte, luego no se llena tanto Luego no se llena tanto Cinco slimes de los grandotes ¿Qué sirve para reprimir? ¿Qué sirve para reprimir a los ciudadanos? ¿Qué sirve? No sabe No sabe No me parece ¿Qué sirve? Pues ya volvemos a ocupar este... ...chailón. Si, no pasa nada. ¿Cuánto inventario tienes, Alex? ¿Por qué? Nada más pregunta. Eso me da miedo, eh. Suspechoso. ¿Por qué? Nada más pregunta. ¿Qué? ¡No me des cosas de slime! ¡No me des cosas de slime! ¿Por qué? Jura bien. No, ya no lo voy a decir mejor. ¡Au! El diente, maldita sea. Le va a pegar el... El diente. Con... Con la loca. Ya lo intenté, si no funciona. ... ... Hola, Liz. ¿No lo hiciste? ¿Qué haces? ¡Ven a me esteteando! ¡Carnet de zombie! Mejor camera para desmararlos, un chico Ah, espérate, tengo otra cosa aquí Un chico Gabriel Vi lo que... no, vi lo que... ¿Qué hiciste? Oíte, le tiraste esta otra montura y yo la traje 6 Yo traje 4 Ya no la... ¿Cuánto espacio te quedó Alice? Mucho Me recuerda que ya puedo entrar a su casa Proceda a crear una contraseña para la casa Hágala Y nos va a comer Papi, mi labor Pues tenemos un cofre lleno, Gabel Con armaduras André Gómez ¿Alice? ¿Tienes pescados? ¿O los dejas? Sí No, sí tengo ¿En el inventario? Oye, Gabriel, voy... Voy yendo a la Ancient City para... No, pero ahorita tú traes el inventario Perdóname deshacerme de ellos Y este de... Para verlos Pero ir haciendo los golems de nieve No, porque los... Apenas hagas los pinches golems de nieve Te vas a invo... El inventario Guarden Ya perdí la cuenta de cuentos ¿Cuántos de estas en el pescado? Ah pues eso es un Mira la típica cascada que se hace de un solo bloque De agua Ah si es Esqueleto Dos La chinga ¿Qué raro? Tres ¿Qué raro? ¿Dónde se ven? Creo que invoqué un warden para accidente No Quitando el agua Realmente no es como nada Realmente no es como nada Si los estoy viendo No es como nada No es como nada Hay tres ahí Esto si que va a ser un problema Tres a ver Al cono Intentan acercarme Si me ven Me van a empezar a esperar ¿Dónde está? Allá Vi como llegaron tres Allá Listo ya quita el agua Allá Allá está arriba Allá Hay tres Uno se fueron para aquel lado Ah déjanos 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 Este de paso me Ah El pescado Ah Ah caray no los traigo Pero tengo la carne podrida Pero tengo la carne podrida Si Se ven muy tontos los golems sin cabeza Se ven muy tontos los golems sin cabeza Y acá está otro Ya Estos son cocinados al parecer Si 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 Se ven muy tontos los golems sin cabeza Se ven muy tontos los golems sin cabeza Se ven muy tontos los golems sin cabeza No me digas ¿Qué crees que hizo? Fue al agua No se metió a un bote No se metió a un bote El bote que habías dejado en medio Si Yo tratando de quitarme niveles de xp Ni los pinches, los slimes No me dejan de atacar Oh 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 So the rock's gone Voy a chocar si hay cosas tratables A la madre Gabriel Uno, dos, tres Cuatro, eran cinco en el mismo lugar Si Y hay dos Y hay dos Y tiene dos cofres ¿Cómo? Y hay dos cofres Ah si son una porquería de cofres Yo lo sé que Te voy a visitar ¿Qué tenía? Eh, bueno lo único No, 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 no Entonces tú eres Scooby Y este de Kunzana ¿Por qué Lizbren sube por mí? Y el internet Y el internet Pero si no llegara su bicho Si llega Si llegan Si llegan Pero es muy raro ves Subido y bajó Y no Ni siquiera es ese Es ese kill Que se está haciendo Wey Que se está irnos para allá A la gente Muchas cosas Mira si nosotros no aguantamos Un golpe de los guarden Los guarden de neve Ni de broma Es porque te damos algo de armadura A ver si spawneó un guarden Spawneó un guarden Y está matando a los golems Tu puedes golem No le dices nada, pero tu puedes ¿Sabes que así va a ser? Distraerlo El miedo es que invoquen un chingo de guardens Deben estar como... Este tipo que hace apuestas Le apuesto a los golems Le apuesto al guarden Me estoy arriesgando, pero yo creo que El guarden puede ganar Tiene oportunidad O sea, son bastantes golems El guarden y los golems son Wiccano 29 29 Para uno Un pinche... Un montón de carne de zombi, ¿ya creo? Como para traer al guarden a la casa, ¿no? Se está subiendo Se está subiendo Se escucha muy cerca, así que puede que se esté subiendo Tal vez Tal vez Lo tenga a un lado Bueno... Al menos voy a destraerlo con Alice Un son Tal vez A ver... Si... Si no... Se ves... Etapa... ¿Lo va a dar? De lo... En... Pero es... Un bucle... Ya casi, ya casi treinta Ya casi llego Creo que nada más te voy a decir que ya llevo treinta y cinco semanas de nada más tarder aquí ¿Con qué te deja tradear? Ya me acabé los trabajos de precios Bueno, no hay más de salmón, pero no hay más de salmón Y conseguí cincuenta y uno, perdón Y me vienes siguiendo el guarden, ¿no? Y que me vienes siguiendo el guarden, ¿no? Me vienes siguiendo el guarden, ¿no? Me vienes siguiendo el guarden, ¿no? ¡Vengan! Acabo de recordar que yo hice un amigo de Australia Era un canguro Estaba haciendo stream Estaba haciendo stream de Minecraft Y yo le pregunté sobre sus niveles Creeper, hijo de comer ¿Qué me pegó? Me hecha crepa ¿Qué me pegó? ¿Alif? ¿Cómo me pegó? Yo estaba aquí No sé, yo estaba allá afuera Y no me mató ni nada Ni me bajó bien Ah, estaba en el agua, ¿o no? Le pregunté sobre sus niveles Y justo cuando me iba a responder se murió Tenía doscientos niveles Ah Yo como de, je Ay, qué casualidad, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué, qué extraño? Hola Me llegó un mensaje Me llegó un follow Y junto con un mensaje Dice, saludos Realmente me gusta tu contenido Y lo encuentro interesante de ver Necesito que continúe con el gran trabajo Que ha estado haciendo Algunos hacen eso Para hacer, ¿cómo se llaman? Mensajes positivos Para los streamers pequeños Bueno, me saqué de onda Porque solo es Bueno, de habla inglesa ¿Dónde guardo las botitas que acabo de cantar? Y se creó la cuenta hace unos Días Tenemos que ir a un follow Mejor no ¿Dónde guardo mis botitas? ¿A mi casa? Ah, es cierto, Gabriel No hemos hecho ninguna poción ¿Todo esto es mío? Perdón, este estaba Lo de la pechera Y los pantalones, sí Te lo compré con un aldeano Y los desincrantes Porque no teníamos Los pantalones ¿Me los llevo a mi casa? Un cupo de rugas Bueno, ahorita no salgo Es de noche Por su integridad No salgo ¿Y te acuerdas cómo se hacía La poción de la generación, Gabriel? No, de protección contra el fuego Tenemos, ¿no? No, creo El cubo de magma, no No, un magma Uno de magma De... Una crema No ¿Sí? ¿Uno de crema de magma? No, yo no recuerdo ¿Esto qué es? Bueno Si alguien ordenara adecuadamente Los cofres Y no tirara su porquería por ahí No necesitaría Habría que hiciera Sí, es una indirecta Sí, es un patr商in Roque Roque Elegida cumpleaños ¿Mm? ¿Sí? Y a su primer cumpleaños Feliz Se pone triste Roque 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 ¿Tenemos un cubo sin lava? ¿Abre? Si hay B hacia la plataforma, en uno de los dos cofres principales, doblos, que están ahí, hay dos cubos, creo A ver, pociones... A ver... Era Redstone o azúcar para que durara dar más ¿Qué pasa? Las pociones Espera, que sean arrojadizas Era para... Era para que fueran arrojadizas, sí A ver, ¿es polvo de... es polvo de Glowstone? O... Redstone o azúcar, ¿cuál era? Azúcar creo que aumentaba el... El nivel, creo ¿El nivel? O sea, de uno pasaba a nivel dos ¿No era el... ¿No era el azúcar? Sí, es lo que dije azúcar No, dijiste Glowstone No dije azúcar La Glowstone creo que es para... La duración o... No, la redstone es para la duración A ver, creo que voy a sacar una... Voy a sacar dos... Voy a poner una con redstone... Otra con azúcar y otra con glowstone para ver que... Que efectos hacen ¿Vas a crear caldero para eso? Sí, ya lo creé Sí, ya lo creé Ah, sí, esos ratos son para la duración Az... Az de regeneración por favor igual Eh... No puedo porque ocupamos lagrimas de gas No puedo porque ocupamos lagrimas de gas Eran... Entonces de curación instantánea Eh... ¿Qué ocupamos? Parece que ocupamos Sandía ¿Eh? La sandía esta que estaba aquí Sandía resplandeciente Déjame... Chabuelita, me parece ese ¿Dónde pongo...? ¿Dónde pongo el caldero? ¿Dónde pongo el caldero? Gabriel, ¿dónde pongo el caldero? No, no me alcancé para uno Ajá ¿Quieres que lo gaste igual así? Solamente pongo... ¿What? ¿En el segundo? No en el tercero ¿Pero qué te salió? Ah... En las botitas salieron Agilidad acuática 3 ¿Nada más? Sí ¿What? ¿What? ¿Qué se asustó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la azúcar? ¿Por qué no hay nada aquí? ¿Por qué le dices a... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el frasco? Entonces me sale fuego 2 Entonces me encanta otra cosa y para que se restablezca 10 pibes 1 ¿Cualquier cosa? No... Me encanta cualquier... Cualquier cosa Un... Un palito Un arco Bueno... Fue por... Fue por una de mis cañas Ah caray... No sabía que tenían renes aquí también Ren ¿Es un ren? ¿Eh? ¿Voltease ahí? No sabía que tenían más... ¿Más aldeanos ahí adentro ahí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Somos hijos de Pepe? No se había visto... Me metí dos veces acá ¿Ah? Aquí duermen Aquí está la mayoría Nada más que este es la... La alcoba del suite para creación de Pepe Eh Gabriel... Creo que tenemos un problema En el hotel ¿Otro? Tu gran plan de crear... Crear... Eh... Puede hacer... Sí Porque se supone que se podían... Pero... ¿No tienes que ponerle aquí un botero de pichagua? ¿Sí? Si es así pues... Tal vez sí Tal vez Venía a poner caña ¿Dónde está mi caña? La crema la guardó... La crema la guardó... No madura... Corre... ¡Ah no! La azúcar era para las personas de velocidad... Ah, es cerdo... No tenemos... ¿Cómo se llama? Es un bóxido... La sanación era para la visión nocturna, ¿no? Dorada Por eso Creo que vamos a tener Kids Force Fast Es complicado matarlos La verdad es lo otro Prácticamente es la La verdad es donde caen sus pinches cosas ¿Quieres posibilidades de generación? Si, ni siquiera puedes llegar al consuelo No, no soy yo ¿Dónde es? ¿El cardíaco lo llevaste, Gabriel? Quiero decir, yo encontraste una pelada Antes, ¿no? Más y dos cañas A ver Recuerda que tiene que tener agua arriba para que funcione Agua de qué arriba? De las tractas ¿Tú llenaste? La acabo de llenar Por eso Tienes que echarle agua arriba Hay agua Saliendo a la sartén Es la animación Es una como una animación predeterminada No Tú te pegaste solo porque rompiste eso Y te cayó este lactito en la cabeza Ahora sí Ponlo aquí Venga, a ver Vacíalo Ya ¿Y qué es eso? Saludiste en Dani Bueno, hay que quitar eso también Este, a cada lado, ¿no? ¿Y el yo o qué? La cosa esta ¿La plataforma? No Vale ¿Por qué está cayendo agua de aquí? Gabriel ¿Pregúntale a Gabriel? Gabriel Pregúntale a Gabriel Te voy a tapar con un bloque Alice Alice Oh no ¿Y ahora cómo subo? Cuidado Uy Veo un tipo con tridente Eh, ya lo vi Me dejaron muy lejos Tengo una pala de hierro ¿Cuánto quede ser? Y eficiencia 3 Que no se apague Es por ahí Eficiencia 3 Es para Miner más rápido Para Y ahora un minero ¿Y toca de cero? Para Le doy tocancitos a las cosas Y que no se rompan ¿Como el hielo? Zep Ah, y todavía no tenemos Pico de ¿De cómo se llama? ¿Eso fue el tipo del tridente? Sí Lo maté Es que fui al coso Me acuerde Me acuerde que hay un funcionamiento raro Gabriel con las puertas Por Con los zombies De que si la puerta Está Abierta Los zombies no la pueden romper Es decir Que si dejas una puerta ahí Y la pones como si estuviera abierta Ningún zombie va a entrar Digo Digo, la pones como si De la forma que está abierta No va a entrar zombie No me la pueden romper No Tenemos un poquito de Conseguí un poquito de bloques De ¿Cómo se llama? Uy, vayas Oye, creo que tardemos mucho ¿Quién te quitó la ¿Cómo se llaman? Las verrugas Y no replanto Gabriel ¿Tú? No Yo lo había replantado ¿Las patatas? Yo lo había replantado Cuando me fue La última vez ¿Cómo se llaman? Sí Yo había con Perroas Con patatas No, pero con perroas Hay unas cuantas papas Aquí ¿Hay suficientes? Oye, no te robas Mi cubo El normal Estaba solo Estaba plantado ahí Un bloquecito Que usa preso Una escalera De tierra Para Quitarle Piedra De arriba Aquí Donde tengo El agua Está Ya se mojó Las patas Varias veces Pudando en el agua Son más Como un bloqueo Es ¿No se está ? Si Es ¿En La madre con el zombi ¿La que? No se, creo que no mucho, ¿no? No se Por eso la puse a destinarla instantánea 2 A ver, ¿llevo un poco de papa para cocinar o...? A ver si está bien ¿Qué es lo que eso es? ¿De qué vender para cocinar? Sí A ver, entonces las dejo Oye, ¿no? ¿Ibamos a ir al Anzen? Sí, ya no me levanto Sí, igual estoy tratando de bajar Minigran No me levanto 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 de bajar Minigran ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque había sogas en el... Aquí arriba No me levanto de bajar New Era ¡Suscríbete! ¡Cuatro esmeraldas por tres senderas esplandecientes! ¡Seis calabazas por esmeralda! Creo que es más barato de las seis calabazas por esmeralda que el de la sandía. ¿Cuántas calabazas fue ya? ¿Seis? ¡Seis! ¿Cuántas tenemos? ¡Cuatro! Creo que sí era lo de la luz, ¿no? Que es lo que afectó. ¡Tú eres pescador! ¡Tú eres pescador! No, me aceptó ahorita pocas. Ah, pero seguramente te las cubran las calas. ¿No? Voy a cocinar un poco de papa. Oye, ¿y si quitamos todos los cofres y ponemos barriles? Podría ser. Los cofres son medio feos. El ladrillo del nether, ¿cuál era su uso? Era nada más... ¿Cómo se llama? Ladrillos, ¿no? Bueno, bloques de ladrillo. ¿Qué cosa? Ah, pero también para vallas. Ese sea mejor. ¿Tú qué prefieres? ¿El bloque este de ladrillos del nether? ¿O el bloque rojo que está junto con las verrugas? ¡Vuelos! ¡Ay, no sé! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Cuál es el pescador? ¿Qué vaso? ¿Qué vaso? ¿Qué vaso? No. Oh, Dios. 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 Oh, Dios.